La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora Vicepresidenta y su familia. Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social. Corresponde votar la moción primero del diputado Esteves a mano alzada. Afirmativo. Votamos ahora el texto leído por esta Presidenta, también se va a votar por signos. El diputado Ritondo, en uso de la palabra. Edi, hay una moción de orden, diputado Ritondo. Sí, hay una moción de orden para justificar. Para justificar nuestro voto. Corresponde. Terminamos de votar y le doy la palabra, si le parece. Corresponde. Corresponde que hable antes. En uso de la palabra el diputado Ritondo. Ya se había votado, diputado. Señora Presidenta, en nombre del bloque Frente del Pro, junto con el resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la Vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto. Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar. No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones, accionar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar oposición política, poder judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante. Muchas gracias. Se va a votar el texto leído por esta presidencia, se vota por signos afirmativos, se harán las comunicaciones correspondientes. De conformidad... De conformidad...